Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, vamos a la parte 18. Vamos a la parte 18 de jugando las letras. La volvemos. Bueno chicos, ¿no se escuchó la parte 18? Perdón chicos, pero pensé que no se iba a escuchar. Joshua dice parte 18. Sí, porque voy a observar el mapa. Vamos a la parte 18. Joshua dice X, G, Z, T, D, Z, G, K, X, G, X, K, G, G, K, Z, G, K, Z, T, Z, T, Z, U, R, J, D, R, J, T, X, X, K, G, X, G, X, K, L, K, G, X, G, K, Z, G, K, Z, G, J, Z, G, Z, G, G, T, D, D, K, K, G, D, G, K, X, U, R, G, Z, G, J, Z, I, EZ, TZR, JG, ISD, TUDG, JG, GGH, GJJ, ZG, JG, JFD, JTJ, TGK, DGJ, K-5K, JI, SGB, TT, X, JN, RI, XHK, XHK, DGK, HGK, DK, 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 WT, TP, RZ, RF, SVGoldot, Jofod, Crot, Kifiobic, DG, NG, DDT, K, XTK, JK, DGK, X, GND, NG, S, F, J C, ZJ, ZJ, XH, KX, XHK, XHK, Joshua dice ¿Por qué te ponen el árbol? 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 Te estás esperando mucho chicos Según te falta un poquito para Joshua dice ¿Qué te falta un poquito para F-Z-GU-X-G-K-F-TI-F-T-I-Y-I-F-H-K-Y-F-K-H-K-F-Y-K-F-Y-K-F-Y-K-F-Y-L-Y-I-T-I-T-F-K-K-T-D-T-K-S-T-K-D-Y-K-X-H-K-X-H-K-K-G-K-G-F-Y-I-F-H-K-F-Y-L-D-T-K-X-H-M-X-H-L-X-G-K-F-H-K-F-H-K-F-Y-L-F-Y-L-F-Y-K-D-H-K-D-H-X-G-K-G-X-K-G-X-K-G Joshua dice F.D.H.G.T.K.S.T.K.D.H.I.C.H.K.C.T.D.U.J.K.I. Joshua dice A.A.A.Y. Joshua dice T.K.T.Cerveza. Joshua dice Pantalón de Mezclilla. Joshua dice F.D.H.X.G.X.K.X.G.K.D.G.Z.D.U.Z.F.Z.G.K.G.D.G.K.D.T.J.D.K.D.K.G.X.G.K.X.G.K.X.K.X.F.J.D.I.X.K.D.N.G.T.K.X.T.K.F.K.M.N.K.J.D.H.K.D.N.N.D.Y.X.Y.I.X.T.K.D.G.K.X.K.X.K.X.K.X.G.N.Z.G.J.J.J.X.T.X.K.X.Y.L.A.N.D.S.U.R.I. Joshua dice F.D.H.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K.X.K CKXGFKGKKXKGXGKXXKGHGKZTKSGKTKCHGLZKTKGXGXGKGIXTSRU Odete Kde TkDDVwigKDUJTDрядDjSIQ y YakddiDGddRx3x pareja Ramiro HHUGGXTKKFGXXXXXHGHGUGKXTDXKCCHKKTXGKXTCHINGADAGSUFFFTRKDG2GKXGKXTXTKKXDGNDGDDTDKYFCHCHLCCCCTLUNESHCXHXGXKKKGGMDKTKXGKXHKXHLXLHCHL HLHLXHKXKDTKXCASSILSIOXXXXTHEXÁGONO Bueno chicos ya casi nada Despedimos y llevamos 14 minutos Ya casi llevo Joshua dice Bueno chicos Bueno chicos Peque que les guste el video Que suscríbete al canal Para que se compren las notificaciones Joshua dice Pero bueno chicos Espero que les guste el video No se olviden de suscribirse al canal Para que les avise cuando suba nuevos videos En la parte 18 Ya terminamos en la parte 18 Y nos vemos en la próxima Hasta pronto